¡Suscríbete al canal! La cinta es el espectáculo que se ve por televisión. Y hay especialistas en cada una de ellas. Por supuesto. Bueno, le podés pedir al director de cámaras de un programa de televisión que te aliñe un auto. Exactamente. Pero sí le podés decir que te dé un buen plan. Sí, aparte, yo creo que... O sea, lo digo porque también me tocó vivirlo en carne propia, ¿no? Y haber opinado cuando... Porque en una época estabas casi al frente del tercer río. Por supuesto. Éramos un grupo que estábamos al frente y opinábamos sobre cosas que había que hacer. Y que la realidad ahora mirándolas a la distancia me doy cuenta de que estábamos equivocados, ¿no? Porque simplemente nosotros lo que buscábamos era que los autos funcionaran mejor, que fueran más rápidos, que fueran más simples de manejar. Y lo que como espectáculo hay que buscar es otra cosa. Es una cosa diferente. Yo creo que el piloto sí tiene que influir fundamentalmente en lo que es seguridad. Tiene que apoyar. Si bien hay gente que sabe de seguridad, hay especialistas, el piloto tiene que dar también su opinión con respecto a la parte de seguridad. Porque es quien ve de cerca cuando hay un problema. Muchas veces hay en circuitos complicaciones que nosotros, estando arriba del auto de carga, las vemos mucho más fácil que el que está de afuera. Por la velocidad, por cómo se vienen las curvas, por dónde están los obstáculos. En esas cosas sí. Pero en lo demás, bueno, tienen que hacerlo los profesionales. Yo, yo, ¿estás hoy para dirigir un equipo de automovilismo sería... No, no, no. Ni la menor intención. No, ni la menor intención. ¿Te cansaste del automovilismo? No, 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 no. Vos sabés que no, Rubén. Yo creo que yo siempre fui muy respetuoso de todo lo que hice. Y creo que en todos los órdenes de la vida hay que poner el 100% de lo que uno tiene. Yo cuando me retiré del automovilismo fue porque me di cuenta de que uno estaba poniendo el 100% de lo que podía poner. Entonces, así, de la misma manera que cuando me bajé de un auto de carrera me di cuenta de que no estaba poniendo, no me salía lo que tenía que poner. Y que la gente que me estaba mirando por televisión, que mucha gente hinchaba por mí, que hacía fuerza por mí, creía que yo estaba poniendo todo. Y yo no estaba poniendo todo porque no podía o porque ya no tenía las ganas. En el caso para ser hoy también un director deportivo, que me lo han pedido o que me lo han sugerido, estoy seguro que no pondría las 24 horas que hay que poner como puse las 24 horas cuando corrí arriba de un auto de carrera. Y hoy que la mirás de lejos, porque hoy tenemos una edad parecida, yo tengo dos años más que vos, hoy que la mirás de lejos decís, ¿hice todo bien o me equivoqué? Me perdí parte de los chicos, me perdí parte de la familia. Yo creo que, no, no, no hice todo bien, sin duda nadie hace todo bien, ¿no? Yo creo que el hecho de ser lo obsesivo que fui me perdí muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor si hubiera tenido la capacidad de poder balancear mejor no me las hubiera perdido, ¿no? Creo que, pero bueno, unos como es Rubén, ¿no? Seguro, naciste así, chau. Por supuesto, con sus virtudes y sus defectos. Yo creo que eso es un defecto mío que por otro lado me ayudó un poco, pero a lo mejor si hubiera sabido un poco equilibrar las cosas, hubiera logrado lo mismo con la posibilidad de disfrutar un montón de cosas que no disfruté, ¿no? Bueno, vos sabés que siempre hablamos, y de hecho con vos, cuando nos cruzamos varias veces a lo largo de tantos años de automovilismo, hablamos de que hay como dos partes en el auto. Una es esto que vos decías recién, de saber poner a punto un auto, de entenderlo, de saber qué hace esta rueda que está haciendo la otra, el alerón, la cosa, la caja, el ruido, toda esa parte. Y hay una parte que empieza el día lunes, que son las relaciones públicas, la parte comercial, el ir a sonreírle a un empresario, que seguramente no lo conoces mucho, pero queda bien que vaya el Yoso Maldonado, ir a almorzar. ¿Esa parte era bueno? No, no, o sea, siempre, yo creo que siempre lo hice bastante bien, ¿no? Porque siempre, o sea, por una cuestión fundamentalmente de respeto, que es algo que uno adquiere y va viendo desde chico, ¿no? Siempre fui muy respetuoso, entonces siempre traté de poner la mejor onda posible, y aunque hubo muchas cosas que no me gustaron hacer, las hice igual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no te gustaba? Sí, por ejemplo, firmar autógrafos, sacarme fotos, todas esas cosas. Yo, había una cosa que siempre, siempre la pensé, el día que, yo sabía que cuando ganaba una carrera, me tenía que pasar después tres horas firmando autógrafos, sacando fotos, dando reportajes. Y hubiera sido el hombre más feliz del mundo que cuando, en el momento que me bajaron la bandera, era abrir la puerta de mi casa y poder entrar a mi casa, y no hacer nada más que, porque para mí, o sea, se había terminado ahí. Pero bueno, eso que había que hacer después, era parte de lo que correspondía hacer. Parte de este negocio. Parte del negocio, y lo hice, por supuesto, siempre de la mejor manera, con la mejor buena predisposición, pero nunca me gustó hacerlo. O sea, nunca me gustaron las cámaras, nunca me gustaron esas, la realidad es esa, ¿no? Suena, obviamente, como una cosa egoísta, y yo sé que es así, porque a mí me ha pasado lo mismo, pero en definitiva, digo, suena como egoísta, es como que vos te armaste el auto, disfrutaste el auto, ganaste, le rompiste la cabeza a todos, listo, no me toques más, estoy pensando en la próxima para volver a hacer lo mismo, pero es como que no lo querés compartir. Sí, no, no es así, vos sabés, sí, es probable que se pueda pensar de esa manera. Mira, yo tenía tantas cosas, tantas cosas, en mi mente, que iba recogiendo cuando iba corriendo una carrera, que no quería, es como que no quería que se me fuera nada del tiempo para poder archivarlas y tratar de corregirlas para la próxima, aún habiendo ganado, ¿eh? Aún habiendo ganado. Yo me acuerdo en la época que pude cumplir a rajatabla, en la época del fórmula, yo siempre tenía 10 cosas para probar, siempre tenía que tener 10 cosas para probar, 10 cosas por delante. Yo cada vez que iba a una carrera, había 10 cosas en desarrollo que yo todavía no había probado, y eso eran... Que las probabas y no las usabas. No, 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 que todavía no había probado. Yo llevaba a una carrera un montón de cosas que había probado, nuevas, pero siempre había, yo tenía el objetivo de tener 10 cosas nuevas que tenía que probar de esa, cuando terminaba esa para la próxima. Y eso fue lo que, en definitiva, fue el motor para ir mejorando y mejorando y mejorando permanentemente. Esas 10 cosas, a mí, por ahí, aún habiendo ganado una carrera, me sacaban, o sea, el sueño, inmediatamente después que terminaba la carrera, para ver qué hacía para la próxima. Sumado, por supuesto, a lo que había recogido en el fin de semana y en la carrera misma, ¿no? Porque vos cuando vas corriendo una carrera, aunque vayas ganando, siempre a vos te habrá pasado mil veces, es cuando hoy ves por televisión que Matías Rossi, por ejemplo, hace un vueltón, le preguntás a Matías Rossi con el corazón, Matías, ¿cuántas veces te equivocaste en la vuelta? Y te va a decir mínimo 6, 7 veces. Seguro. Mínimo 6, 7 veces. Seguro, que la puede mejorar seguro. Por supuesto. Entonces, la persona que la ve por televisión dice, qué fenómeno este tipo, fíjate el vueltón que hizo, y el que va manejando sabe que cometió 6, 7 errores. Esos 6, 7 errores a mí me desvelaban, porque eran parte míos, partes del auto, cosas que tenía que corregir. Entonces, esas cosas eran las que en mi mente yo iba tratando para la próxima corregir a partir de cosas que tenía para probar, ¿no? Decime quién es el estilo mal donado hoy, desde Matías Rossi, Spataro, Fontana. ¿Quién sería el más mal donado de todos? Mira, yo no, hoy te soy sincero, si bien veo las carreras, los sigo mucho, no estoy en los boxes, ¿no? No estoy en los boxes, entonces no tengo una dimensión exacta. Yo siempre me identifico mucho con Guillermo Ortelli, siempre, porque creo que, bueno, es como que transitamos más o menos parecido. Si bien él no hizo sus autos, en cuanto a cómo veía las cosas o ve las cosas, pero estoy dejando... En esto de firmar autógrafos te digo, seguro que es igual. Seguro que es parecido. Pero te vuelvo a repetir, no estoy de Guillermo para acá, hay muchos chicos nuevos, ¿no? Sí. Que, o sea, los considero, realmente los valoro, pero no los conozco en la intimidad para saber cómo son. ¿Te gusta Hamilton, por ejemplo? Sí, me gusta Hamilton. Me gusta, aunque comete errores, pero me gusta el tipo que es aguerrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!